Intensificando los operativos por una cuestión de medidas de seguridad, de prevención, tratando de intensificar el trabajo, más que nada por el tema de seguridad. Y como ustedes verán, bueno, lamentablemente seguimos haciendo secuestro, que es lamentable, pero bueno, es lo que la gente tiene que entender, de que tiene que estar con sus cosas en regla para poder circular, digamos, ¿no? Estamos haciendo, digamos, en distintos lugares, también apuntamos tanto a las entradas, digamos, todo lo que es entrar y salir del distrito, hemos parado vehículos que están en falta de papeles, y en este caso también se han encontrado, en muchos casos, muchas motos robadas, donde no tienen nada de papeles, y bueno, lamentablemente es la única manera de poder captarlas, ¿no? Porque si no es mediante un operativo, esas motos siguen circulando y muchas veces lo usan para hacer, cometer delitos. Cualquier vehículo que es sustraído, digamos, se puede ir a buscar a la playa de infractores, o sea, a color 970, y a la playa de infractores que está en Las Heras y Libertador. O sea, ahí, llevando los papeles que corresponden, cuando está todo en regla, se chequea y recién se entrega. Los operativos se hacen todos los días, se trata de hacer todos los días, indistintamente se eligen muchas veces los fines de semana, en ciertos lugares claves, lo que tenga que ver con el tema de seguridad, es tanto de día como de noche, ya nos van a proveer de una balanza para poder también trabajar con el tema de camiones, va a seguir intensificando todos los operativos. Sí, me parece muy bien, porque andan muchas motos sin casco, muchos autos sin seguro, muchos autos sin cédula azul, y después ocurren los accidentes y, bueno, vienen después los problemas en las personas, sin tener nada que ver. Así que me parece bien, fabuloso.